Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el siguiente partidito, el... creo que era Checo o algo así que había puesto, a ver si logramos esa primera victoria que estamos tan deseosos de lograr, a ver si es posible con este equipito, ya veis que es una alineación un tanto raruni, pero bueno, es lo que tengo y ya está, a ver si es posible o no es posible. Vamos a quitar la musiquita, vamos a subir el sonido ambiente, a ver si ahora se me escucha bien la tablet y el sonido del jueguito, que antes en el capítulo anterior se me vio, se me escuchaba solo a mí. A ver, a ver, a ver, empiezan ellos con opciones, ¿eh? Parece que empiezan ellos con opciones. ¿La vas a centrar o qué? Gol. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que empecemos así, chicos. No me lo puedo creer. Minuto 5 y me meten gol, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, 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 ay. Qué mala pata, tío. No... Mira, el siguiente partido que es contra el Eibar es el día 1 de agosto, que se supone que es cuando salen los canteranos. Así que a por todas, a por ese 1 de agosto. Ojalá pase rápido este partido y el siguiente del Eibar. Entrenar a los canteranos y que empiecen a mejorar. Porque se supone que son máquinas ya, se supone. Está al... Vale, no está al máximo, está al nivel 9 la parte de los canteranos, pero tiene que ser bastante, bastante... Bueno, chicos, a ver qué pasa. Y... Árbitro señala la media parte. Nos vamos al descanso con una mierda de resultado. Y... Vale, tendremos que hacer algún cambio, pero bueno. Yo qué sé. A quién dar descanso. A quién dar descanso. Quitamos al... Al Jalo ese. A Venancio. Venancio, está muy cansado usted. Vale. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Minuto 69. 70. Vamos a quitar a Venancio. Vamos a poner a este, que seguramente nos la líe. Y... Yo qué sé. Vamos a meter a este ahí. Me da exactamente igual. Y vamos a meter a Carrillo por Barreiro. Y vamos a darle aquí... Delantero General no. Rematador. Y tú, pues... Falso el 9. Venga. A tomar vientos ahí. A ver si... Conseguimos un algo. O no conseguimos nada. De hecho, vamos a poner el ultra ofensivo. Instrucciones. ¿Por qué defensivo? Mierda. No sé por qué pesta el defensivo. Pero bueno. Nada. No vamos a conseguir nada. Vamos a saltar esto. A ver. A ver si tuviésemos una opción, aunque sea. Nos vamos a llevar la tercera derrota consecutiva. Ni al peor equipo que he podido encontrar, le ganamos. Es que manda huevos. También los tengo bastante cansados. Es que soy un huevo tonto. En vez de dejar todos descansados para este partidito, no lo... No lo he pensado bien. Pero bueno. Le damos a ellos ahí ese... Ese aplauso. Que se lo merecen porque no hemos logrado nada. Soy un petardo. Soy un petardo. A ver si llega el 1 de agosto ya. El 1 de agosto. Que tenemos partidito. A ver. 1 de agosto. 1 de agosto a 3 de la tarde. Contra el Eibar. Tenemos partido. Así que hay muchos... Muy malos. Vamos a ver la juventud si ya... Debería salir hoy, creo. Debería salir hoy. No me fastidies. ¿Cuándo salen? ¿Cuánto salen? Ponía ahí 1 de agosto. Próxima fecha de admisión de canterano es 1 de agosto. No me fastidies, wey. No me fastidies. Pero no hay ningún canterano. No hay ningún canterano. Es que no sé si darle a entrenar, no darle a entrenar. Me echa del juego. Ahora encima me echa del juego. Ya lo que me faltaba, eh. Ya lo que me faltaba. Chicos. Vamos ahí a darle. Vamos ahí a darle. Porque esto ya es desastroso, eh. No sé si porque soy el lugo y por eso no tengo cantero o... Es que no me lo explico. Vamos a ver. Cargando eventos. ¿Qué pasa aquí? Informe del golpe técnico. Eso ya lo habíamos visto. Juventud. A ver. Vale. Estamos en el 29 de agosto. Que no se me ha grabado ese avance. No se me ha grabado. Vamos a darle ahí. Contra el Leibar. Vale. Martínez firma un porterazo. Un porterazo donde los haya. Un porterazo donde los haya, amigos. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo me fichas esto? ¿Cómo me fichas esto? A ver. Vamos a ver un segundo la juventud. ¿Por qué no salen, tío? Es que voy a jugar ya. Voy a darle descanso a los que tal. Y vamos a por el siguiente partido a tope. Vamos a poner... Vamos a darle a Ruiz. Vamos a quitarle... Mira, tengo aquí un tal. Moyano. Vamos a darle descanso a todos. Central. DJ Jaló, ¿no? A Zilicueta. Ahí. El portero me da igual. Tenemos aquí un medio centro que vamos a quitar a Rama. Canella. Todos los buenos están... Descansando. Vamos a quitar a Candaval y ya está. Este de que juega. Este que es. ¿Tú qué eres? Extremo. ¿Tú eres extremo? Venga. Ahí. ¿Y tú qué eres? Moyano, ¿tú qué eres? Media punta. Pues media punta, ¿qué pasa? Vamos a jugar. Parampam. Mira, vamos a jugar así. Y ya está más vientos. Voy a quitar a Herrera. Vamos a quitar a Herrera. Vamos a meter este central aquí. Tengo alguno más malo. Dejamos a Barreiro. Sí, ahí está. Vamos con todos estos. Este era tal. Vamos a poner el adelantado aquí. Y listo. Venga, vamos a jugar así de raro. Que lo único que quiero es pasar el tiempo. A ver si... Vale. A fin y cuatamos total, total. Sin seguida espero poder quitaros de aquí, chicos. Espero que poder quitaros de aquí. A ver qué pasa. Es que fijaros qué desastroso. Este sí que nos debería meter ocho. Vale, ya se ha pasado el anuncio. Cabo de Mar. No estaba en este caso muy atento. Y me ha pillado desprevenido. Vamos a subir el sonido ambiente. A ver si tenemos suerte y pasa rápido esto. Jiménez. Me gustaría no ver los partidos en verdad. Ni jugadas clave ni nada. Tengo que investigar eso bien. Para el siguiente vídeo a ver si lo investigo. A ver si me acuerdo. Jiménez. Uy, parece que tenemos ahí opción. Uy, 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 uy. Minuto cinco nos ponemos por delante. Con los suplentes, eh. Con los suplentes. Vamos a hacer mejor partido con los suplentes. No, venga. Faltita ahí va a centrar Pedro León. A ver, quiero tener los canteranos que me... Que me entren... Buah, va el de Andalés. Que me llenen de ilusión de ir al siguiente... A mejorarlos y todo esto. Cada diez semanas conseguir ahí canteranos que pueda mejorar. Sería brutal. No he querido entrenar por si lo consigo mañana. ¿Sabes? El día dos de agosto. Consigo... Consigo nuevos... Consigo los canteranos. Ya que el día uno no pudo ser. Me cago en amar. Y a ver qué pasa. Barreiro es el que estaba ahí, va. Pero Barreiro me da un poquito más igual. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos al descanso. Con un 1-1 frente a Leibar, eh. Dejar a Leibar con un 1-1 es bastante contundente para ellos. Venga. Pasa esto ya. Pesao. Vale. A ver qué pasa en la segunda parte. Empiezan ellos atacando. Así que nos vamos a comer los mocos. Uh, qué pasa en largo más bueno. Qué pasa en largo. Enrich. La pierde Enrich. Pedro León. Y la logra parar cantero. Se hace con el balón cantero. Puedo sacar en largo. Pero se va... Vale, vale. A ver. A ver, chicos. Me estoy poniendo nervioso. Quiero... Quiero que pase esto. Porque estoy viendo que esto es un fail de serie. Pensando que se puede conseguir canteranos buenos desde el primer momento. Y no va a ser así. Y me va a fastidiar bastante, la verdad. Me va a fastidiar bastante no lograr canteranos buenos desde el primer momento, eh. Porque si ponía ahí que incorporación de nuevos canteranos el 1 de agosto. Pienso que debería ser ya. Que deberían aparecerme ahí. Y Jiménez. Uf, alarguero, eh. Logramos ahí un buen tiro, alarguero y un contraataque para Enrich. Que se le va el balón. No, la va a coger, eh. No, pues se le debió de ir. Enrich por González. Vale. Barreiro está mega cansado, tío. Pero brutal. 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 Y creo que ya en la siguiente jornada... Siguiente partido creo que ya es de liga, eh. Creo que el siguiente ya es de liga. Vale. Llegamos al final del partidito. Llegamos al final del partidito con Sergio Álvarez de Leibar como MVP. Tras empatarme el partido me va a fastidiar aquí el Sergio Álvarez este. Vamos a llamar el Celta. Le gana 5-0 al Elche. A ver, procesando el juego. El Albacete. Por López. Y el Granada. Uuuh. David López, pero... ¿Qué atributos tienes? Tiene buenos atributos, pero... Necesito el dinero. Así que... Te vas para el Albacete. Y vamos a ver los canteranos. Quiero ver los canteranos, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no salís? Próxima fecha de admisión... El 1 de agosto, tío. ¿A qué fecha estamos? Estamos a 2 de agosto. ¿Por qué no me salen canteranos? Que alguien me lo explique. ¿Por qué no me salen canteranos? Es necesario seleccionar a un jugador. ¿Vale? Tástica. Vale. Tal. Yo solo me interesa la juventud, chicos. La juventud. Me cago en la mar. Ahí estamos. Ahí estamos. Hemos tardado más de lo necesario. Pero mira, voy a ir poniendo ya todos. Vale. Que tenga solo uno bueno. Pero... Ojito, eh. Ojito. Que se viene, que se viene, que se viene, que se viene, que se vienen jugando. Eh, no, no. No quería cogerlo. Pues sí. Voy a tener que firmar este con monedas. Vale. No quería, pero voy a fichar a este con monedas. Tiene bastante buen potencial. Así que, nada. Vamos para allá. Vamos a la táctica. Vamos a poner ya nuestros canteranos ahí a mejorar. Vamos a entrenar punto número 2. Vamos a mejorar a todos los jugadores. ¿Vale? Y vamos a tratar de vender lo máximo posible. Tengo 38 jugadores. 32 jugadores, perdón. De 28 posibles. Que debería tener. Así que... Bueno. Un poco liada. No sé ni cómo se llaman mis canteranos, tío. No sé ni cómo se llaman. Tengo que verlo ahí bien. ¿He subido alguno que no tal o qué pasa? A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo una penalización. Jugadores en declive. Que tengo que venderlos. Penalización del 8%. No han mejorado mucho. A ver. No sé. Vamos a ver qué he fichado. Qué he fichado. De canteranos. Porque esto me interesa bastante. A ver. ¿Le das o no le das ahí? Vale. Se llama Oliver... Hilmelam. Vale. Que por ahora va a ser el suplente. Juan de Val. Brandon Jonathan. Vale. Paolo Mascarel. Alejandro Castellano. Nahuel. Y Lorenzo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Entrenamiento. Creo que me he quedado con un poco tal. Y vamos a tener que, por ejemplo, Sebas Moyano no estaba. No tiene apenas tal. Contrato. Jugador reserva. Este no es. Sebas Moyano. No puedo. Añadir a la lista de cesiones. Pues añadir a la lista de cesiones. No te quiero en el equipo. Este lateral. No tiene mucho potencial. Contrato. Jugador clave. Jugador clave. Es que no me lo puedo creer. Vamos a ver. Plantilla. Plantilla. Vamos a tratar de quedarnos siempre... Buah. Es que se han ido al equipo suplente. Vamos a pasar al primer equipo. Tum, tum, tum. Este. Fuera. A la lista de tal. Y al segundo. Pasar al equipo de suplentes. Punto. Varó. Varó. Añadir al... Al este. 58. 58. ¿Qué quiero yo? Un 58 pre. Vamos allá. Este. Central destructivo. Pasar al primer equipo. Y vamos con este. No. Este nada. Jonathan. Pasar al primer equipo. Vamos a quitarnos aquí... Algún medio centro defensivo que tengo. Buah. A pita. Mira. Primero. A Xavi Torres. Bueno. A Xavi me lo estoy inventando. No sé si es Xavi Torres o no. 33 años. Xavi Torres. Efectivamente. Añadir a la lista de excesiones. O incluso liberarlo. Liberarlo. Porque visto lo visto. Nahuel. Medio centro. Pasar al primer equipo. Vamos a quitar otro... Medio centro. Tenemos bastantes... Bastantes defensas centrales. Podemos quitar... No sé. Es que lateral derecho tampoco tengo... Vamos a quitar a Penancio. No. Porque... Es bastante bueno. Dentro de lo que cabe. Medio centro defensivo. Dije que iba a quitar a Pita. Pues vamos a quitar a Pita. ¿Vale? Y Pita. Te me vas... A la lista de transferibles. Pues ahí está. Vale. No... Qué pena que no tenga ningún... Ningún lateral, eh. Ni delantero, tío. Delantero que es lo que más necesito. Pasar al primer equipo. Alejandro. Alejandrito. Te puedes ir por Moyano. A lo mejor. Pero Moyano creo que es de... No. No es de los que acabo de subir. Moyano o Rama Moyano. Moyano. Te vas por ahí. Has tendido al primer equipo. Y Moyano te vamos a poner en la lista de transferibles. ¿Puedo? No puedo. Es que... Ojito, eh. Con Moyano. Muy... Muy, muy... Vamos a ver. En medio centro. Interior izquierdo, eh. A ver. No tengo tampoco grandes delanteros. Es que Barreiro tiene 34 años, tío. No sé a quién quitar, eh. Es que Ruiz está jugando de interior. Gua, se o ane. Uno de mis mejores jugadores. 37 años, tío. Si me lo puedo quitar, me lo quito, eh. Centrales igual tengo bastantes. Puedo quitarme... Es que se lo acabo de subir. Vale. Estos por ahora no los voy a subir. Vale. Igual puedo quitar a Rama a lo mejor, pero tampoco... Por ahora, eh... Estos dos. Mascarell y tal, que es medio centro recuperador. Igual no me los quito, pero se supone que van a subir enseguida. Entonces, no me interesa. A ver. Vamos a ver los de 37 años. 37 y 34 años. Se o ane. De mis mejores jugadores. Añadir a la lista de transferibles estaría bastante guay, tío. Pum, 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 pum. Ahí está. A ver. Varó, no. Te vas para acá. Varó pensé que lo había metido en el... En el segundo equipo. Vamos a poner a... Este es el lateral derecho. Lateral ofensivo derecho. 27 años. Eh, eh, eh. Medio centro recuperador. Están DJ Halo aquí. Por Azpilicueta. Ruiz es el que estaba jugando de interior izquierdo. Va a jugar ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo por ahí... Carrillo. Eh... González. Va a jugar por este. Tú que eres, González. Tú eres extremo. Extremo. Pues entonces igual este no lo necesito. Y este es extremo. Tú que eres. Falso 9. Pues te vamos a poner aquí de falso 9. Ahí. Con extremo. Y este, ¿qué? El Allende este. Solo no puedo jugar aquí. Y... Vamos a ver, vamos a ver. Meto a rama. Meto... Meto a rama. Vamos a meter a rama ahí. No es un... Gran equipo. Me falta... Mira. Canella. Me falta Canella. Es que Canella sí que estaba jugando de interior. Este es extremo. Puede jugar aquí. Puede jugar ahí. Jugamos así. Ah, vale. Porque me falta uno aquí. Me... Meto... Meto a rama. Lo mejor. Sea un rama de centro defensivo. Recuperador. Así que vamos a ponerlo como tal. Y... Vamos a jugar así, ¿no? Vamos a quitar a menudo. Que puedo meter a Jiménez. Y... Y ya está. Yo creo que así. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Pues esta va a ser mi alineación titular. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Hemos... Llegan los canteranos. Así que... Vamos a ver cómo mejoran. A ver si logramos deshacernos de bastantes jugadores. Y... Y logramos ese dinerito necesario para mejorar las instalaciones. Así que nada. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Chau! No me falléis. ¡Gracias!